Investigadores de la Universidad del Valle de Puebla junto con alumnos armaron un robot humanoide a través del uso de piezas confeccionadas con impresoras 3D. El prototipo robot InMove tiene diversas funciones, como mover los brazos, la cabeza, incluso puede entablar una conversación básica con una persona por medio del reconocimiento de voz. ¿Qué hora es? 3 y 4. ¿Qué fecha es hoy? Miércoles 21 de junio de 2016 ¿Define tu función? Soy un modelo humanoide, versión 1.0 creado para el entendimiento de la robótica educativa universitaria e ingeniería. Futuramente seré usado para crear modelos de robótica de servicio. José Pérez Cruz resaltó que en el caso de las manos, con ellas podrían hacer que manejara un vehículo a control remoto, por medio de la visión y del movimiento de los brazos. Dentro de la institución queremos ocupar este robot para acercar a los alumnos, al conocimiento teórico, por medio de un prototipo que ya puedan ellos estar manipulando, hacer pruebas y de este modo tener un aprendizaje más significativo. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. De acuerdo, que tal esté.